hola guerreros buenas tardes hoy les quiero mostrar un poquito lo que es desarmar el tareo de la Peugeot Partner que también era un quilombito bastante importante como los otros el defecto es que perdí alrededor de calefacción así que hubo que desarmar todo el tareo como siempre y va a quedar como lo ven ahora un verdadero quilombro esta es una Peugeot Partner el defecto era que perdí alrededor de calefacción acá está destripado el equipo todo el tablero afuera una vez que se saca todo el alma de acero detrás del tablero esto es la caja evaporadora que ya les mostré en otros videos donde está metido el radio del aire acondicionado hay que desconectarlo ahí está el radio desconectado algunos dicen que es mentira que no se desconecta pero si se desconecta y acá está el radio de calefacción ahí está la pérdida al cliente le bajaba el agua entonces se había obligado a hacer todo este lío para cambiar el radio de calefacción bueno este es el calefactor nuevo y ahí está el talero en el piso sacado y visto desde otro ángulo acá está la otra parte del talero también toda sacada y después volver a llamar todo en su lugar este es un Peugeot Partner ya está el otro no 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 y ¡Gracias! 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 Así queda toda la próxima dirección. Concluye las explicaciones de este video. Ahora procedo a armar todo de vuelta y tiene que quedar tal cual como vino al pario. Les dejo un abrazo a todos los seguidores y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!